Estas son las noticias del Barça y empiezan ya ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça Son las Barça News antes del partido del equipo culé ante el Granada en cuartos de final de la Copa del Rey Un partido que se juega en el Estadio de los Cármenes El equipo culé jugará fuera de casa este encuentro a partido único eliminatoria de Copa del Rey Hoy el Barcelona se ha entrenado en la ciudad deportiva Hemos visto imágenes compartidas por el club en los que se ve a los futbolistas practicar los lanzamientos de penaltis A ser partido único pues seguramente que Ronald Koeman no quiere sustos con los penaltis Y quieren que los futbolistas estén entronados de cara a ese lanzamiento de penal Hay que destacar por cierto que Messi ya está para este partido Por lo tanto eso del lanzador de penaltis no hay que trabajarlo tanto Pero si las tandas que parece que lo que ha trabajado el Barcelona hoy en este entrenamiento Hay que destacar que la convocatoria definitiva sí que ha entrado Sergiño Des Ha entrenado esta semana dos entrenamientos con el equipo Y finalmente Ronald Koeman convoca al futbolista estadounidense Que ha superado por fin parece las molestias en el muslo Le ha tenido fuera cuatro partidos Finalmente a Sergiño Des no estuvo ante el Cornellà Contra el Elche sí que fue convocado Pero finalmente se quedó en la grada y no participó No jugó contra el Rayo tampoco porque reapareció en las molestias Ni tampoco contra el Atleti Club de Bilbao A ver si la supera porque el Barça necesita Sergiño Des No va convocado por cierto Junior Firpo baja por parte del Barcelona para este partido Decisión técnica con el regreso de Des También está por Sergi Roberto Pues parece que Junior Firpo es el principal perjudicado de esta situación El jugador que sonaba para marcharse en este mercado de invierno Finalmente no se marchó No entra en la convocatoria Llamativo porque ha jugado los dos anteriores partidos de Copa del Rey No va Junior Tampoco va Mateus Fernández Que tampoco se movió el último día de mercado de fichajes Sonaba que se podía mover este futbolista brasileño Finalmente se quedó en el FC Barcelona Ha jugado muy poquito en esta campaña Y también hay que destacar que no va convocado Conrad de la Fuente Ni y Laix Moriba Parece que los canteranos para este partido de Copa No cuenta con ellos Ronald Koeman Yo creo que sobre todo por el regreso de Sergi Roberto Sobre todo en el caso de Laix Moriba Porque al final Sergi Roberto puede jugar en ese mediocampo También puede jugar en el lateral Por eso quizá no convoca a Junior Firpo También Sergiño Des puede jugar por la izquierda Así que lo dicho Lo que tiene es tener un futbolista multiusos en plantilla Como es el caso de Sergi Roberto Esa es la situación del FC Barcelona en estos momentos La convocatoria para ese partido de Copa del Rey ante el Granada Donde el Barça pues por supuesto buscará continuar en esta competición Y donde veremos si le acompaña el FC Barcelona Esa buena versión que hemos visto en los últimos partidos Sobre todo en cuanto a resultados Lleva 5 victorias consecutivas en Liga 10 partidos consecutivos de Liga sin perder El equipo Bleograna Buen momento También lo vimos en ese último encuentro Contra el Atleti y Club de Bilbao Marcó gol el Barça El equipo culé fue una piña En torno también sobre todo a Leo Messi Que horas antes había sido publicado el tema este del contrato y demás Pues finalmente esto no le afectó al Barça Que parece como que se hizo más fuerte aún si cabe Y lo ha destacado hoy Ronald Koeman en la rueda de prensa Que le gustó mucho la actitud por parte del equipo Cómo reaccionó después de esto que pasó con el tema Messi Cómo el Barcelona dio la cara en ese partido contra la Liga Y cuál fue la reacción de la plantilla El equipo y Leo yo creo que han respondido De una manera que a mí me gusta Porque es intentar dejar cosas que salen En la prensa a un lado Y concentrarse en el partido En su juego Cuando pasan cosas O cuando salen cosas Puede ser importante Para estar todavía más unidos En el vestuario Son las palabras de Koeman La verdad que es que el Barça respondió No se le había afectado ni mucho menos Hizo un gran partido contra el Atleti Y finalmente se hizo con la victoria En un partido muy competido Que finalmente el equipo culé Consiguió ganar Se han hecho más fuertes Se nota el vestuario mucho más unido En estos momentos Algo que también corrobora Frenkie de Jong Que ha conocido una entrevista hoy a TV3 Ha destacado Frenkie de Jong Que el vestuario está blindado Y que no les afecta Todo lo que pasa Fuera del Barcelona Por lo tanto Palabra de Frenkie de Jong El vestuario del Barça se cierra Parece que ha cogido un poco más de fuerza Después de toda esta situación Con el tema Messi y demás También después de un poquito Esas dudas que dejó el equipo culé Al inicio de temporada Con esos resultados irregulares Pues al final Poco a poco El vestuario se ha hecho más fuerte Parece que ahora sí Que son una piña Y que este equipo culé Va con todo a por esta Copa del Rey Ya por lo que le venga por delante En esta temporada Por cierto Frenkie de Jong En esa entrevista en TV3 También hay que destacar Que ha comentado Que sigue exigiéndose Es un futbolista Que es La verdad que es que insaciable Ha destacado Frenkie de Jong Que no sabe si podemos decir Que está en su mejor momento Desde que llegó al Barcelona Pero que sí que es verdad Que cuando marcas goles Parece que todo va bien Dice que se siente bien y cómodo Pero sabe que tiene que demostrar Más su calidad Y ayudar más al equipo Que aún tiene Margen de mejora Es tremendo Frenkie de Jong Está en su mejor momento Con el Barça De eso no hay ninguna duda No solamente por los goles Que sí Que las cifras al final Pues sirven para mucho Lleva ya 5 goles marcados Frenkie de Jong 4 asistencias Muy buenas cifras Para un futbolista de 23 años Para un mediocampista Como Frenkie de Jong Pero ya no solamente Esos goles Esa aportación En cuanto a estadísticas Que se pueden cuantificar De esta manera Sino también en otras cuestiones Del juego Como por ejemplo El tema pases Esa asociación También esa llegada Que está teniendo Frenkie de Jong Peligro constante No todos son goles Y bien Frenkie de Jong Con esta nueva versión Sigue exigiéndose más Un futbolista Que quizás se marca Un poquito la clave de su éxito Un futbolista Que nunca deja de estar satisfecho Con lo que aporta el Barcelona Siempre quiere darle Mucho más al equipo culé Y se ve capaz de ello También Antoine Griezmann Está en un gran momento de forma Hay que destacar Este mes de enero de Griezmann Donde ha marcado 5 goles Y ha dado 4 asistencias En 9 partidos Un gol generado Ya sea gol o asistencia En cada uno de los encuentros Que ha disputado este mes Quizás le ha faltado Un poco más de regularidad Según mi punto de vista Porque ha marcado dos dobletes Pero aún así Creo que Griezmann Está cada vez más consolidado En el ataque del equipo Blaugrana Ha encontrado su sitio Al lado de Messi Y dos van Dembélé Y Ronald Koeman lo sabe Últimamente está muy bien Y además Está ayudando en su trabajo Es importante para mí Porque queremos sacar El máximo de cualquier jugador Pues está bien Antoine Griezmann El segundo máximo goleador Del equipo Blaugrana En esta temporada En la delantera del equipo culé Parece que por fin Está más cómodo que nunca Y el Barcelona Pues está notándolo No solamente la aportación De Messi Que está muy bien Obviamente con Dembélé Que también está En un nivel altísimo Sino que también está Antoine Griezmann Respondiendo En base a gol de esa asistencia Y también a trabajo Como ha destacado Ronald Koeman Y también hay que destacar algo En esa mejora del Barça Que ya comenté En el día de ayer En ese vídeo que tenéis subido De las cinco claves De la mejora del equipo culé Pues bien Una de las mejoras del Barça Ha sido Ronald Araujo Un futbolista que está respondiendo Y de qué manera Es su muro para el equipo culé Un futbolista que se ha establecido En esa defensa del Barcelona Que no hay rival que le regatee Que va bien al corte Que es un jugador súper rápido Está sacándole mucho partido Del Barça A Ronald Araujo Y además también Pues está un poquito Ese puesto de acompañante de Araujo Ahora mismo en el aire Samuel Luntiti Le está ganando la posición Sobre todo en Liga Donde ha jugado los tres últimos partidos Del equipo culé Samuel Luntiti No llegó Eric García El último día de mercado Como conocéis Pero aún así En esta defensa del Barça Está Samuel Luntiti Que ha regresado con mucha fuerza Como destaca Ronald Koeman Bueno Samuel ha mejorado muchísimo Aspecto físico Yo creo que sobre todo Es recuperar bien Y después Coger minutos de partidos Coger ritmo de partidos Y veo a él bien Yo creo que es bueno Para tener competencia En esas posiciones del equipo Donde yo creo Que hay varios jugadores Que pueden cumplir Y pueden jugar su partido Está bien Luntiti Y le aporta competencia Al Barcelona Un buen rendimiento Por parte del futbolista francés En los encuentros que ha disputado Yo creo que le va a ganar La titularidad a Clement Lenglet Como siga así Aunque ojito Porque el que está cerca de volver Es el que hoy ha cumplido años Gerard Piqué A sus 34 años Recién cumplidos en el día de hoy Muchas felicidades para Gerard Piqué Ha compartido este vídeo En redes sociales No hay mejor regalo que este Como ha dicho Gerard Piqué Porque ha vuelto a los entrenamientos Sobre el césped De la ciudad deportiva Del equipo blaugrana Aún no se sabe cuándo regresará Van poco a poco Con esta recuperación Por lo menos Le quedan 2-3 semanas Lo que se puede pronosticar Después de ver Estas imágenes de Gerard Piqué Pero es una buena noticia Sin ninguna duda Verle de nuevo Sobre el césped De la ciudad deportiva Yo creo que está llamado a ser El acompañante De Ronald Araujo En esa defensa Piqué Araujo Defensa del Barça Está cogiendo cada vez más fuerza O por lo menos Yo lo veo así El futbolista Que no va a regresar al Barça De momento parece que es Jean-Claire Todivo El futbolista francés Se ha marchado Cedido rumbo al Niza Revocaron sucesión Con el Benfica Llevaba dos partidos jugados Y se marcha ahora a jugar Al equipo de su tierra Al Niza Se va a Francia Se habla de que tiene Una opción de compra al Niza Por él No sabemos cuál es la cantidad Así que lo dicho Se marchó Jean-Claire Todivo Se va al Niza A ver si ahí encuentra Pues un poquito su hueco En el equipo francés Después de esta cesión Que ha ido del todo bien En el Benfica Es la situación en el Barça Respecto a la defensa Y también hay que hablar Acerca de Pedri Porque ha conocido una entrevista En AP En Associated Press Y la verdad que es que Ha destacado bastante Lo que ha comentado El futbolista canario Ha dejado claro Su admiración por Andrés Iniesta Algo que ya conocemos Dice que se ha visto Todos los partidos Y todos los vídeos Que hay en Youtube Sobre Andrés Iniesta El futbolista del Barcelona Lo ha comentado eso Pedri Y también ha comentado Cómo fue la primera vez Que se encontró Con Ronald Koeman En un entrenamiento Koeman no le conocía demasiado Comenta Pedri Un día Koeman Me hizo a un lado Y me dijo Que no sabía mucho de mí Que apenas me había visto jugar Y que tendría que mostrarle Lo que puede hacer En los entrenamientos O sea ¿Qué motivación de eso? Sabía que tenía que trabajar Tan duro como cualquiera Para ganar mi lugar Y finalmente lo hizo Y finalmente se lo ganó Y ahora Koeman Conoce a la perfección Lo que es Pedri Y se ha ganado Al técnico holandés Y la titularidad Con el FC Barcelona En base a buen rendimiento Trabajo, calidad, técnica Lo que tiene este futbolista Que no solamente es un jugador Muy talentoso Sino que también sin balones Un futbolista que trabaja Una barbaridad Es una de las mayores cualidades Que tiene Pedri Según mi punto de vista Y el FC Barcelona Está sacando partido A este jugador Que se ha establecido En ese medio campo Junto a Sergio Busquets Que por cierto De cara a este partido Entre Granada Yo creo que Sergio Busquets Volverá al igual que Sergi Roberto Seguramente también parta Inicio en este partido En el lateral Pero lo dicho Que Pedri Se ha establecido ahí Junto a Busquets Y junto a Frenkie de Jong Un jugador que empezó Pues eso Sin que le conociera El entrenador Y ahora es indiscutible Con el Barcelona Me gusta esto de Koeman Que al que se lo gane Pues apueste por él En el once del FC Barcelona Creo que es una buena noticia Para los jóvenes Sobre todo Del equipo Kule Ver como si se puede llegar A la titularidad del Barcelona Y por cierto Roman Koeman Ha concedido una entrevista En el día de hoy también No solamente ha hablado En rueda de prensa También ha hecho una entrevista En The Athletic Medio de comunicación inglés Que de verdad Os recomiendo bastante Es un medio de comunicación Que siempre saca Cosas muy interesantes Pues Alan Shearer Antiguo futbolista Que seguro que recordáis De Nuncastle y demás Ha entrevistado A Ronald Koeman Y ha hablado acerca Del tema Leo Messi Del futuro Del futbolista argentino Ha comentado Que cuando llegó al Barcelona Tuvo una charla con Messi En su casa Y Koeman le contó A Messi Que estaría feliz Si se quedaba finalmente En el Barcelona Pero que si no era así Era su decisión Y sabía que tenía problemas Con el club Relata Koeman Que tiene una buena relación Con Leo Messi Una relación profesional Y respecto al futuro Del argentino No se quiso mojar demasiado Ha comentado Koeman Que no está seguro De si finalmente Seguirá uno En el equipo Pero que tiene esperanzas Y que no ve a Leo Messi Con otra camiseta Que no sea la del FC Barcelona Por lo tanto Koeman recibe esas esperanzas Por parte de Messi No sabemos si finalmente Se quedará Obviamente Koeman Se basa sobre todo En el aspecto deportivo En lo que ve a Messi Sobre el terreno de juego En los entrenamientos Yo creo que Messi Disfruta mucho jugando al fútbol Y se le ve implicado Se le ve contento Con este Barcelona Que creo que si que tiene jugadores Para que Messi esté feliz Para que pueda confiar en este proyecto De canal futuro Además también las elecciones Están próximas Así que veremos a ver Que decide Leo Messi Pero comenta eso Ronald Koeman Que percibe que Messi Podría seguir En el equipo culé Así llega el Barça Esta eliminatoria Ante el Granada Equipo al que ya venció El equipo culé A principios de este mes Fue el día 9 de enero Ganó el Barcelona Por 0 goles a 4 En los Cármenes Con dos tantos de Messi Y con dos tantos De Antoine Griezmann El equipo Nazari Llega con bajas importantes Como la de Ángel Herrera Que ha dado positivo Por coronavirus También llega con Las ausencias de Gonalonskin Y Luis Milla Y con dos contrataciones Del último día de mercado En este caso también De Adrián Marín Que vamos contando por aquí Que tal va la cosa También por cierto Juega el Barça femenino Mañana contra el Levante Partido aplazado De la Liga de Verdola También contaremos por aquí Las novedades Respecto a ese encuentro Y me gustaría conocer Tu opinión acerca de estas Noticias del Barça De las Barça News Te leo abajo en comentarios Ahora me paso a leerte Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y te espero en el próximo Chao chao Se te felices Adiós Chau 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 Chau